Siete meses viviendo en Melbourne, Australia, soy colombiano, hace un año estaba seguramente en la misma situación que ustedes, con muchas inquietudes y preguntas acerca de cómo es vivir en este país, sobre todo pues que es bastante lejos de nuestra tierra y pues tuve la suerte de encontrar el Super Sail de LAE, pues realmente me ofrecieron una asesoría excelente, pues todo el proceso fue bastante sencillo para mí y ya estando aquí me he podido dar cuenta que realmente fue una excelente opción en cuanto a calidad y precios, bastante competitiva. Estoy estudiando en una universidad, en la Universidad de Victoria, pues con un excelente nivel académico y pues a un precio bastante cómodo con respecto a lo que es estudiar si no, si no lo hubiera aplicado a través de...